¡Suscríbete al canal! 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 tengo cuidado con esa madera a ver si le puedo dar el negro el problema es que no tengo madera para mucho joder dios está pillando todo tengo que hacer una torre la tengo que acumular galeras, ya está, no lo tengo que hacer a ver, estas no las puedo perder a ver, he ganado ahí algo tengo que hacer una torre aquí ok, ok ok, ok ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo nada de madera! Creo que no estoy en tan mala posición A ver si me cargo esta Pues le he matado mucho A ver si le puedo matar esta también Vamos, vamos Que volvemos chicos Tengo que ir con mucho cuidado No tengo nada de comida, de hecho Uff, vale Voy a hacer incluso otro puerto ahora Vamos a ver que me voy a volver loco aquí ¿Qué? 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 quería que estaba subiendo pero no estaba seguro no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 no bueno tiene mucho cárter por el cabrón ahora imagino que tendrá esta la armadura no, imagino mal no sé muy bien, imagino que querrá asegurarse la madera bueno, si no puedo parece que va a hipera cerrada esa parte vale, el problema es que él puede subir en peda antes que yo bueno, no sé si en realidad, no sé si iré yo mejor en economía porque podría ser ahí tiene otro centro urbano o madera vamos a seguir atacando vale, a ese le va a tener que pasar su fase peor no hay duda quiero encerrarme, pero no sé si tiene más que yo, ¿no? le voy a llevar los refuerzos posibles no sé si de verdad le conviene a cerrarme creo que voy ganando creo, ¿eh? le voy ganando de hecho vamos a ver si podemos tirar el centro urbano se ha hecho ese porque quiere hacer algo aquí estoy seguro quiero hacer un castillo ¡Suscríbete al canal! me he intentado subir a ver si puedo dañar algo wow oh 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 uff, estaba muy lento me gusta vamos dios, todas las que he perdido ahí con la mierda del castillo macho a ver si le puedo evitar aquí aunque se va a eso lo van a coger hoy creo que él está subiendo ahora ¿sí? no es 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 en en a ver si puedo meter a ver si puedo matar también los refuerzos a ver si puedo meter 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 metido, creo que ha sido lo que me ha dado un poquito, me ha vuelto a la partida pero los dos puertas del principio no me han terminado de convencer, me he puesto ahí, creo que he sido demasiado avaricioso ¡Suscríbete!